Bueno, estamos con Mike Navarro, que también tiene una gran labor aquí en todo lo que pasa detrás de que ustedes no ven allá. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo soy asesor para Circulación y Emprendimiento de la Gerencia de Música de Lidartes, que es el equipo que se encarga de toda la parte artística del festival. Y además de las invitaciones a las bandas, también se invitan programadores de festivales locales, nacionales e internacionales, para que puedan ver todo el talento local, que son las bandas ganadoras de la convocatoria Festival Rock al Parque 2018 en esta edición. Los vienen y los ven en sus presentaciones a manera de showcase y además, digamos, el día de mañana, martes 21 de agosto, se van a encontrar cara a cara todos los 18 programadores con todas y cada una de las 20 bandas para empezar a generar negocios y oportunidades de circulación. Súper, pues muchísimas gracias por esa labor y envíale un saludo a toda la gente de Rock and Sex. Saludo para toda la gente de Rock and Sex, mucho rock and roll y bienvenidos a Rock al Parque.